MEGANOTICIAS ¿Usted está de acuerdo que los transportistas bloqueen los tramos carreteros del estado y ya están generando por lo pronto cancelación de arribos de buques de pasajeros y de transporte de carga? ¿Usted está de acuerdo? Opine en MEGANOTICIAS BCS ahí en Facebook en el 185 10 10, esto también lo puede hacer ahí y en el número para denuncia en WhatsApp en el cual me puede enviar fotografías y video. Pero opine por favor, es muy importante su opinión sobre todo en estos temas tan polémicos, estos temas que están generando muchas opiniones y precisamente hablando de opiniones, esta noche me acompaña aquí en el estudio la presidenta de la Canadá, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Lorena Hinojosa Oliva. ¿Cómo estás Lorena? Bienvenida, qué gusto. Gracias por invitarme, por supuesto que estamos impactados todos, pero nuestra industria más que nadie porque nos afecta enormemente como cualquier ciudadano, como cualquier hogar, pero el sector restaurantero está siendo con estos aumentos recibiendo un golpe mortal a la industria. A este quinto día de protestas, y mira qué lástima que tengas que venir, la última vez viniste con el tema del Festival del Nopala y en Chametla y mira, ayúdanos a entender desde la perspectiva de la Canirac a este quinto día de protestas, quinto día de que se puso en vigor la nueva ley de ingresos en el cual contempla la liberación de los precios de la gasolina y con ello el alza y con ello se viene todo esto. Bueno, a nivel nacional, primero para entender el contexto de por qué la importancia del sector restaurantero. Después del gobierno, la industria restaurantera es la que más genera empleo. Con eso dimensionamos la importancia de nuestro sector. Y a pesar de que somos los micro y pequeños empresarios en general, los que generamos la riqueza y el empleo en el país y en Baja California Sur, somos con estos decretos totalmente dañinos, nos están en mucho dando un golpe mortal. Es retraernos en vez de avanzar. Por un lado, los gobiernos, no nada más este, todos los gobiernos nos dicen hay que trabajar juntos, gobierno, iniciativa privada, para motivar al desarrollo, a que haya más generación de empleo, a que haya más riqueza, porque la riqueza trae bienestar, trae pagar más impuestos, pero con esto es una política dañina hacia ir pasos hacia atrás y muchos pasos. Vamos a vernos, vamos a vernos obligados, y esto es muy lamentable, a tener que reducir la planta laboral. Es decir, a ver despidos. No podemos ver de otra forma. Tenemos que priorizar. No queremos. Sobre todo en la micro y pequeña empresa, nuestros trabajadores forman parte ya de una familia dentro de esa empresa. Somos un equipo. No somos como las grandes empresas que los trabajadores son números. No son personas, son números. En el caso de la micro y pequeña empresa es totalmente diferente. Es pequeña. Desde que serán de menos de 10 trabajadores. 10, 15, 20, 25 trabajadores. Somos un equipo que trabajamos arduamente para mantener a esa micro y pequeña empresa trabajando, porque de ahí vivimos, de ahí viven todas estas familias. ¿Podría haber cierres? O sea, ¿ya algo más drástico que un despido de dos, tres trabajadores, el cierre definitivo? Miren, ahorita acabamos de pasar un mes bueno. Cerramos un diciembre, 16, económicamente para el país y para Baja California Sur, excelente. Muy bueno. Mucho trabajo. Hubo liquidez. El sector restaurantero, que es el que más trabajo tiene en esta época, por las posadas, por los festejos de fin de año, por las reuniones de compañeros, de amigos, de terminar un año y tener la fe de un año mejor. Esas reuniones las llevan a cabo en los restaurantes y nos da muchísimo gusto. Contratamos a mucho personal extra. El que menos contrata personal, contrata cinco empleos extras. Vaya, para el mes de diciembre. Para el mes de diciembre. El que menos contrata, contrata cinco. Y somos más de mil empresas restauranteras en el estado. Con esto, multipliquemos la cantidad de empleos. De esos, tradicionalmente elegimos que mínimo nos quedamos con dos, tres, de los que se hayan desempeñado mejor. Al inicio del año, estos tres, cuatro, cinco son buenos elementos, nos lo demostraron en el mes más pesado y nos quedamos con ellos. Ahora no. Definitivamente, nadie dijo, me quedo con ellos. Nos quedamos con los que ya están de planta, con los que tenemos de base y sobre de ellos vamos a ver priorizar. Nosotros, la iniciativa privada hace lo contrario. Lo que debería de hacer el gobierno lo hacemos nosotros. A ver, ¿qué podemos hacer para reducir los gastos fijos de la empresa sin que perjudique para nada nuestra imagen, nuestro mercado? La operatividad del negocio. Sí, sí es. Pero sí tenemos que reducir gastos. Claro. Si compramos o gastamos mucha energía en determinadas cosas, bueno, hay que comprar un equipo que nos baje ese consumo de energía. Dos cosas que nos pegan fuertemente al sector restaurantero y que son las cosas que subieron indiscriminadamente el porcentaje. El gas y la energía eléctrica. Ayer, por ejemplo, en el caso de su servidora, como en el caso de todos los restaurantes de mis compañeros, nos surte la empresa de gas y nos dice, señora, el gas subió 35%. ¿Ya lo sabe usted? Por supuesto que ya lo sabemos. ¿Y qué hacemos? Tenemos que cocinar. No, no puede uno decirle, no necesito gas. Tenemos que cocinar. Entonces, pero ¿qué otras cosas hacemos para reducir ese gasto fijo de la empresa? Vuelvo a repetirle. Ver, si tenía dos turnos, pues me voy a quedar con un turno. Ese dinero que se destinaba para el trabajo, a pagar el gas. Si teníamos que prender aires acondicionados en todos los restaurantes, ¿sabes qué? Vamos a destinar a prender solamente un área del restaurante, no toda el área. Buscamos estrategias que nos permitan bajar el gasto corriente. Pero eso no lo hace el gobierno. No, no. El gobierno no hace eso. El gobierno sigue manteniendo los sueldos millonarios de los funcionarios de primer nivel. Sigue manteniendo sus prerrogativas millonarias. Sigue destinando millonadas de dinero a los partidos políticos. Sigue manteniendo millonarios sueldos en los diputados y senadores que están de más, que no hacen nada por el pueblo de México. Las mismas nóminas de las secretarías y de los ayuntamientos y de los estados. Ahorita te escuchaba, veía, no solamente en el noticiero de ustedes, en todos los noticieros del país, el encono, el coraje, la desesperación, la impotencia. Tú preguntabas ahorita, ¿consideran que está bien o está mal estos bloqueos? Por un lado, comprendemos como ciudadanos que somos todos, el coraje, la impotencia, ¿qué hacer? Pero, desgraciadamente, las cosas que están haciéndose no están bien encauzadas. El bloquear carreteras, nos estamos perjudicando todos. Y no estamos para nada perjudicando a la autoridad federal. La autoridad... Escuchaba, perdón que te interrumpa, escuchaba una frase que me he quedado con ella desde el lunes. Entonces, el pueblo se jode al pueblo con este tipo de acciones, que lamentablemente no tienen una repercusión al gobierno. Y lamentable es esto. Ahorita estaba escuchando que decía la autoridad federal, es que vamos a quitarles la concesión, es que vamos a encarcelarlos, es que vamos... Ellos tienen el poder para hacerlo. Entonces, tenemos que buscar estrategias que nos permitan decir, basta, señores, que dictaminan estos decretos. Basta, no son las formas. El pueblo no quiere eso. El pueblo quiere que tu autoridad pongas el ejemplo. Lorena, al día de hoy, ¿has tenido una reducción en los comensales? ¿Se han reportado algunos compañeros dueños de restaurantes que se vino, de pronto cambió? ¿O se ha mantenido esto, a diferencia de otros estados que han tenido que cerrar restaurantes? Veía las imágenes de la Ciudad de México en un día en donde usualmente el 5 de enero, por la cuestión de los reyes, pues es muy activa la cuestión comercial de restaurantes, ha bajado. Pero aquí, ¿cómo lo has reportado? Por supuesto que ha disminuido ya. Esto es dentro de lo normal, después de haber tenido muchos días de fiesta. Es normal. Pero con esta incertidumbre que estamos viviendo, se está notando exageradamente la reducción. El próximo lunes 9 tenemos reunión aquí en La Paz, los municipios de Loreto, Comondú, Mulejé, La Paz, y también vienen nuestros compañeros de Todos Santos, Receptor, Restaurantero. Nos reunimos aquí en La Paz Capital para buscar estrategias de cómo hacer lo posible de mantener la fuente laboral. Que nuestros trabajadores no se vean sin el empleo. Vamos a buscar qué hacer. Indiscutiblemente, vuelvo a repetir, el enojo, la impotencia está ahí presente. Pero tenemos que buscar estrategias de cómo salir adelante, poniendo muy en claro, no estamos de acuerdo, estamos totalmente en contra de estas alzas, pero razonadamente buscar cómo decirle a la autoridad federal, basta señores, queremos políticas públicas que ayuden a llevar un mejor nivel de vida de todos los mexicanos, no de unos cuantos. Sí, porque ustedes como restauranteros, pues una cosa es que estén operativos, pero la gente no va a poder ir a cenar, a comer, con todo esto. ¿Esto cómo lo están previendo? Porque ya es difícil que ustedes estén chambeando con toda esta alza, pero pues la gente no va a tener dinero para ir a cenar o comer. Así, efectivamente, ir a un restaurante es totalmente algo, ya ahorita tal vez podamos llamarlo hasta algo de lujo. Primero está el vestir, el comer, la educación, la salud, pero yo los invito a todos, acudamos a los restaurantes. La generación de empleo detrás de un restaurante es enorme, no nada más en Baja California Sur, en todo el país, no solamente con los empleos directos, sino la generación de proveeduría que hay, los pescadores, las hortalizas, en fin, los plomeros, los técnicos de galos, contadores, es una derrama económica atrás de un restaurante enorme. Un solo restaurante. Somos más de mil empresas restauranteras. Toda la generación. Así es, así que los invito, acudamos a los restaurantes. Nosotros nos vamos a comprometer con todos a que vamos a tratar, y esto es un llamado que se hizo a nivel nacional, nuestro presidente nacional, Hugo Vela, nos conmina a todos los presidentes del país de Canirac a que esta información la permeamos a nuestros sectores, por eso es nuestra próxima reunión este lunes, para que elevemos lo mínimo indispensable para poder mantener el equilibrio financiero en las empresas restauranteras, que esto no se vea reflejado en un alza, en el platillo, pero que privilegiemos mantener la planta laboral, que no haya despidos, y es en la parte en la que vamos a trabajar muy arduamente. No se trata de poner curitas, no queremos del gobierno federal curitas, como escuchaba yo ayer, en una entrevista que le hicieron al dirigente de la Conago, que decía, es que hay que buscar algunas ayudas hacia la micro y pequeña empresa para un aliciente, no queremos regalos. Al gobernador de Morelos, de Caracol Ramírez. No queremos que nos vengan a regalar nada, porque al final no nos están regalando nada, es nuestro dinero, es nuestros impuestos. No queremos curitas, queremos realmente política pública que ayude a reactivar hacia bien el bienestar social de los mexicanos, con fuentes de trabajo, con bienestar social, pero no con esta política que es totalmente equívoca. Claro. Lorena, pues muchísimas gracias. La verdad que nos has ayudado a tratar de entender todo el alcance y hasta dónde esto va a tener repercusión en la capital. Quizás aquí en La Paz y Baja California Sur no vemos ese impacto social, esas protestas tan violentas que afortunadamente nos están dando. Quizás lo estamos midiendo con otro tipo de vara, aquí la ciudadanía, pero con tu opinión, con esta charla que tenemos, tenemos el contexto ya de viva voz de los restauranteros, de una fuerte de empleos que generan muchos empleos en Baja California. ¿Cuántos empleos generan los más de mil restaurantes, Lorena? Tenemos registrados en Seguro Social más de 10 mil empleos directos en Baja California. Digamos, están en riesgo. Del sector restaurantero. Mira, el malestar existe, el encono existe. Que no salgamos a las calles con hechos violentos, qué bueno que no se den Baja California Sur, no queremos eso para Baja California Sur. Pero en todas partes, en todos los niveles, escuchamos ese sentir, esa molestia enorme. El que no tenga automóvil, pero va a subirse a una pecera. Y va a pagar más, porque el combustible está en la alza. En cualquier cosa, si una pasta dental, si un papel sanitario se va a comprar, eso ya va a costar más. Entonces, a cualquier nivel nos pega. A lo único que no le pega, es a la clase política. Pero fuera de ellos, a todos nos está pegando y duro. ¿Qué te parece que podamos hacer, después de esta reunión que vas a tener la próxima semana, para conocer el sentir de los demás restauranteros de todos los municipios? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las expectativas para esta primera semana que, afortunadamente, ya la vamos a terminar? ¿Qué te parece que podamos hacer ese compromiso para la próxima semana? Por supuesto, estaré siempre. Hay que siempre... Nosotros, una asistida privada, y no solamente sector restaurantero, háblese la zapatería, la boutique, el salón de belleza, la atrapadería, todos, somos gente de trabajo, estamos acostumbrados a estos retos, pero queremos un gobierno que nos apoye a enfrentar estos retos, no que nos ponga estas bardas enormes que nos cuesta mucho trabajo poderlas saltar. Claro. Se trata de ir de la mano hacia mejor. Y, por supuesto, que aquí estaré siempre que nos invite. Lorena, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Feliz año y nosotros nos vamos a pausa y regresamos con más aquí en Mega Noticias.